Salud especial para Radio Sol HD, para producciones, la favorita Salud especial ahí para todos ustedes Esperamos que se la estén pasando muy pero muy bien en compañía de la música que hoy les presentamos Salud especial ahí para todos ustedes Salud especial para todos ustedes La cumbia se fue sana, la que baila con ganas Oye, oye, goza mi cumbia, goza mi cumbia Déjenle sabor, sabor de las congas Con el maestro lechito, búselo Que suenan los cueros Muchachos, ven en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se ganera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila de Santa Marta, la bailan en todas las horas La cumbia se ganera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona A ver como suena El gran mambo Suena Sigue el sabor, sigue el sabor De Paulino Cortés Y su gran mambo Yeah Reca Reca Música Sigue la cumbia Paulino Cortés Música 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 Música